Continuamos con transmisión especial acerca de las actividades para conmemorar a la Virgen de la Asunción y por supuesto la Feria de Jocotenango. Pablo Paniagua tiene una interesante entrevista en este momento desde la Zona 2 Capitalina. Adelante Pablo. Gracias Alan, así es como te puedes dar cuenta, como se pueden dar cuenta todos. Ya estamos adentro de la iglesia Nuestra Señora de la Virgen de la Asunción. Y estamos de verdad muy contentos, muy felices de estar acá, emocionados también porque hay cientos de guatemaltecos que no han dejado de venir durante todo el día, toda la noche y lo harán seguramente el resto de la madrugada para venir justamente a visitar a la Virgen de la Asunción. Nos encontramos con el párroco Lester García. Bienvenido a T13 Noticias, gracias por este tiempo. Cuéntenos un poco de las actividades que hay todavía programadas para esta noche y para mañana, por supuesto, para el 15 de agosto. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos los que nos ven. La verdad es una satisfacción a uno como sacerdote el ver a tanta gente, pero sobre todo también se le pide un compromiso a la misma gente que tenga una incidencia en la misma sociedad. Que no solo nos conformemos con venir, pasar, rezar y ya nos vamos, sino que al contrario aprender a tener ese mismo compromiso delante de nuestra Madre, la Virgen Santísima, para que seamos mejores cristianos, mejores ciudadanos. Y con el tema de las actividades, esta misma noche cultural que se ha preparado para ella, esta misma serenata a las 12, que vamos a partir el pastel también con la misma Virgen. Y el hecho de compartir como familia, como comunidad. Después tenemos el día de mañana la Eucaristía a las 5.30 para que salga la procesión y nos vamos a dirigir a Catedral Metropolitana, porque allá tenemos una Eucaristía solemne a las 10 de la mañana para después regresar al templo a las 2 de la tarde. Este año se modificó también el mismo recorrido porque se quiso hacer una procesión más de barrio, más de comunidad cerca de la misma parroquia y va a agarrar por la primera avenida para salir por el Sauce y después llegar a este mismo templo. Estaría llegando a este templo alrededor de las 2 de la tarde, nos indicaba. 2.30 de la tarde al finalizar la Eucaristía de la 1 y media. Excelente. Además son miles de guatemaltecos que disfrutan de esta actividad. Quería algunas palabras que tú le puedas decir a todas las personas en casa del significado, sobre todo, del 15 de agosto, el Día de la Virgen de la Asunción, párroco. Muy bien. El 15 de agosto hay que recordar que la misma cédula que se da para la misma ciudad del 2 de octubre de 1976 se dice Nueva Guatemala de la Asunción. Y por eso es el mismo patronazgo de esta misma ciudad. Y por eso es que también nosotros estamos invitados a vivir esta misma vida que el Señor nos da de la mejor manera y sobre todo vivir en familia, que ahora está tan disfuncional el tema de la familia, los papás por un lado, los hijos por otro lado y se quiere ser esa misma comunidad como tal. Le agradecemos mucho, párroco. Excelente noche, de verdad. Una noche espectacular acá en la zona 2, en todo el marco también de la Feria de Jocotenango. Queremos agradecer a todas las personas que han seguido también esta transmisión a través de las redes sociales. Les presento un saludo especial para Antonio Paz, que está de cumpleaños. Y de verdad, para todos, en nombre de todo el equipo de la Televisión Guatemalteca, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad especial. Mañana toda Guatemala a celebrar el Día de la Virgen de la Asunción. Vamos a la pausa y seguimos con más de T13 Noticias.